A la una me decías que me esperabas A las dos te esperé y tú no estabas A las tres las campanadas de reloj oí sonar A las cuatro no acabamos de llegar A las cinco vi pasar tus compañeras Se rieron de mí cuando me vieron A las seis las manecillas de reloj yo vi pasar A las siete me cogió la oscuridad A las ocho solo con mi desesperación A las nueve hoy latí mi corazón A las diez sentí mis ojos lacrimían Y porque tú no acababas de llegar A las once con mi desesperación Caminé y te fui a buscar por todas partes A las doce solo con mi soledad Las campanas de reloj volví a escuchar A las ocho con mi desesperación A las nueve hoy latí mi corazón A las diez sentí mis ojos lacrimían Y porque tú no acababas de llegar A las once ya cansado de esperarte Y caminé y te fui a buscar por todas partes A las doce solo con mi soledad En las campanas de reloj volví a escuchar A las una, a las dos, tres, cuatro y cinco y seis A las doce solito me quedé A las una, a las dos, tres, cuatro y cinco y seis A las doce solito me quedé A las doce solito me quedé